Música Bueno Daniel, Mercedes, muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido un placer conocerlos y también ha sido un placer conocer la historia porque nos gusta a través de este programa llevar lo que es el amor, lo que es el bienestar, lo que es poder acercarnos al otro. A mí me gustaría que me cuenten, Daniel o Mercedes, cómo se conocieron y en qué contexto. Bueno, hola Silvia, gracias por este espacio. Y bueno, nosotros nos conocimos hace unos 30 años atrás, poco más de 30 años atrás, cuando ambos éramos muy jóvenes. Yo en ese entonces trabajaba como secretario en el Obispado en la diócesis de Venado Tuerto, en Argentina. Y Mercedes, ella era una religiosa que estaba trabajando en la zona de Firmat. Y bueno, en ese momento cada uno estaba en sus propias actividades y bueno, fue allí donde nos conocimos. Mercedes, ¿a qué edad te hiciste religiosa y en qué orden? Mira, me hice religiosa a los 17, ingresé propiamente al postulantado, digamos, a la congregación. Son las hermanas mercedarias del niño Jesús, educacionistas. La casa central está en Córdoba y yo ya vivía con las hermanas antes. O sea, yo empecé a vivir con las hermanas a los 13, que estaba estudiando en Avellaneda. Y bueno, en el crecimiento, después a los 17, ingresé al convento. ¿Era una vocación muy fuerte que sentías o fueron las circunstancias que te fueron llevando? Mira, he tenido distintas respuestas a lo largo de la vida a esa pregunta, ¿no? Lo que sí podría decir es que cuando tenía 13 años, la situación era un poco difícil en mi familia, en ese momento, por distintas cosas, y me acuerdo que estando en una hamaca en el colegio, me sentí tan, tan sola, y fue como una oración que hice que digo, ay, Dios mío, ayúdame, no sé para dónde ir, ¿no? Y me siento tan sola, era como una desesperación. Y sentí un abrazo tan grande, y sentí todo un amor que no lo puedo explicar, porque estaba solita. Sé que a partir de ahí, a los pocos días, conocí a las hermanas. Y para mí fue como un signo, ¿no? Entonces, en esa edad. Hoy, con esta edad, y con todo el agua que pasó debajo del puente, podría dar otras respuestas. Pero creo que el camino que hice en ese momento era el que tenía que hacer. Y en tu caso, Daniel, ¿cómo fue? En mi caso, estaba con la edad de adolescencia, a los 16 años, ya participando en un grupo juvenil, en la catedral de allí, y francamente, había aprendido a descubrir la espiritualidad cristiana estando en contacto con otros jóvenes, y realmente que fue algo como novedoso, que me fue apasionando. Y en un momento surgió la inquietud, un interrogante. Recuerdo que estaba en el final de una comunión, allí estaba en un momento de silencio, y me vino la pregunta de, ¿no tendré que ser sacerdote? La verdad que no venía ni formulada, ni quienes estaban al frente de los grupos, ni en el entorno, eran de insinuar que había que hacer algo así. Y simplemente surgió el interrogante. Lo mantuve más bien en suspenso, y no queriendo hacer nada de eso durante algunos meses, pero poco a poco me fui abriendo a considerar la posibilidad, ¿no? Hacía algunas preguntas que pueden sonar como ingenuas, pero para mí eran muy importantes. Recuerdo que hablando con Jesús mientras caminaba por la calle, recuerdo que le dije, bueno, si querés que sea sacerdote, dame un pase. ¿Y querés que dame un pase? Había unos que estaban jugando a la pelota, allá más alejados. No termino de pensar eso en mi oración, que uno pega un zapatazo y la pelota llega hasta mí. Yo no estaba jugando con ellos, iba pasando simplemente. Bueno, al principio uno toma esa, ah, qué casualidad. Pero cuando se empiezan a repetir una serie de sincronicidades, bueno, hubo un momento en que yo dije, no, esto lo tengo que tomar en serio. Y me ayudó a dar vuelta la situación, que yo más bien no deseaba hacerlo, porque tenía aspiraciones, no sé, simples, poder formar una familia, estudiar otra cosa. Un compañero de grupo me hizo leer una reflexión donde decía lo siguiente, era de un libro de Michel Coix, y era como que Dios escribía eso, ¿no? O sea, querido hijo, hasta ahora tú me has pedido que yo bendiga tus planes, y yo lo he hecho. Ahora yo te pido que tú bendigas los míos. Y ese cambio de perspectiva tan simple, claro, tenía un Dios de bolsillo, como un Dios que me ayude a mí, pero de repente pensar que Dios podía pedirme algo a mí, pero me hizo notar que era una relación muy de demanda o de favoritismo, si solamente estaba pidiendo. Entonces empecé a considerar desde otros lugares esa inquietud, y fueron pocos meses después en los que me encontré entrando con mis 16 años al seminario, para empezar la formación como sacerdote. ¿Y qué pasó con tu familia? ¿Cómo era tu familia en ese entonces? ¿Cómo lo recibió esto de tener un hijo sacerdote? Bueno, cuando comuniqué la noticia de que quería ser sacerdote, se enteró primero mi mamá. Lo hice después de estar 11 días en un retiro en la casa de los cooperadores parruquiales en Fischerton. Y estando allí, había tomado la decisión de que sí quería responder a esta vocación, mi mamá se alegró inicialmente, y cuando esa noche, ya tuve tranquilidad para contárselo a mi papá, me escuchó, me escuchó casi como pensando que le iba a decir algo no muy importante. Recuerdo que estábamos cenando, él ya se retiraba para descansar, y desde el marco de la puerta, llegándole al dormitorio, le digo, ¡Ah, papá, te quiero decir algo! ¿Qué? Entonces ahí le dije, mirá, yo después del retiro he tomado la decisión de que quiero ser sacerdote. Bueno, volvió a la mesa, nos pusimos a conversar, y fueron uno de los tantos y hermosos diálogos muy lindos con mi padre, donde la conclusión, después de escucharme, me dice, mirá, lo que vos me pedís, lo que querés hacer, no es mi gusto. Yo hubiera preferido que seas otra cosa. Pero lo que querés hacer no es algo malo. Así que anda y explora tu camino. Si ese es tu camino, persistí. Y si no es, volvé y te vamos a apoyar en lo que eliges. Así que toda esa actitud de mi padre lo guardo siempre como una gran sabiduría en la vida. Totalmente, ¿no? Tener el respaldo y aunque uno no acuerde con lo que los hijos deciden, si los ven felices, si uno los ve felices y haciendo lo que los hace plenos, es bienvenida esa decisión. Pero bueno, me gustaría saber cómo se conocieron ustedes dos. Bien. Yo estaba como religiosa en Firmat, que era un colegio, y el sacerdote de una de las parroquias cercanas al colegio me había pedido si podía ir a alegrar un poco la fiesta parroquial, ¿no? Hacer algunos juegos, algunas dinámicas. Y yo un poco no quería porque estaba estudiando. Entonces le digo, bueno, mire, voy un ratito, los hago cantar a todos y me vuelvo, ¿no? Así como rapidito. Entonces fui un ratito y estando, alegrando, o sea, haciendo juegos y demás, lo conozco a Daniel, que estaba con el obispo. Y en el juego que estaba haciendo, Daniel ganó una torta. Después terminó el juego, él me volvió a regalar la torta. Y me dijo, ¿qué hago con esta torta? Que era como una cosa, un regalo medio raro. ¿Qué hago con esta torta? Bueno, también la regalé a otra persona. Pero a partir de ahí, fue el primer día que nos conocimos. No sé qué impresión habríamos tenido juntos. Pero a mí me quedó como la impresión de un tipo un poco serio, ¿no? Hasta que nos encontramos en otro fiesta parroquial y ahí nos sentaron juntos. Y ahí también me indagó la edad que tenía, qué hacía. Yo creo que me vio como material de obra, ¿no? Como dice, ah, tengo un grupo de jóvenes, esta monjita me puede servir para hacer tal o cual cosa. Y a partir de ahí empezamos a trabajar juntos y empezó a crecer amistad, empezó a crecer como mucho cariño entre nosotros, hasta que fue creciendo de una forma que ya casi no se podía contener. Qué hermosa historia de amor, ¿no? Porque realmente ustedes, estando en un ámbito así, donde se mira con malos ojos que un sacerdote y una monja se acerquen de otra manera, ustedes pudieron enfrentar todos estos prejuicios y finalmente decidieron dejar los hábitos, los dos, y formar una familia. Es así, ¿no? Sí, es así. Y en esto que vos decís, Silvia, hay también una característica. Uno piensa, cuando habla de prejuicios, piensa en la mirada externa. Exacto. Los primeros obstáculos a superar son la propia mirada interna. Claro. Son las limitaciones y las barreras que están dentro de uno, con las que uno creció o por su familia o por la formación que tuvo. Y, bueno, empezar a lidiar y dialogar con eso y, bueno, llegar a respuestas que son personales, ¿no? Que realmente son únicas y es lo que define la existencia de cada uno. Es importante. Pero el desafío es los propios condicionamientos internos. Superado eso o elaborado eso, uno puede seguir avanzando. Seguro. Uno dice que en la vida las propias sombras de uno son las más fuertes, ¿no? Donde uno tiene que lidiar día a día con eso. Pero, bueno, estamos marcados culturalmente por algunas pautas muy, muy notables. La religión ha sido uno de los condicionamientos culturales, digamos. No hablo de la fe, sino de la religión como tal, que nos ha marcado a través de la vida, ¿no? El pecado, lo que está bien, lo que está mal. Y a veces uno, en el afán de la libertad interior, a veces se cuestiona ciertas cosas. Y creo que ustedes se las habrán cuestionado también. Sí, sobre todo, Silvia, porque en algún momento las personas decían, bueno, ustedes no eran felices ahí y como que, digamos, estamos juntos porque eso nos servía. Pero en realidad nosotros, ambos en cada trabajo, dábamos el 100%, estábamos felices con los que habíamos elegido, ¿no? Más allá de la circunstancia o las situaciones que nos fueron llevando a tomar decisiones, en el lugar que estábamos, estábamos felices. Claro. Y dábamos todo. Ahora, el amor hacia Daniel o el amor de Daniel hacia mí nos encontró. Claro. Nos sorprendió tanto que no sabíamos qué hacer con eso que nos pasaba. Entonces, es como irrumpió en nuestra vida. Y nos hizo cuestionar, nos hizo, no sé, preguntarnos un montón de cosas. El tema, que a la hora de crecer tanto esto, no eran compatibles. Claro. O decís, esto no lo puedo vivir en esto. Claro. ¿No? Entonces, ahí es cuando uno toma una decisión. Por eso, el servicio, el amor al otro, la entrega a Dios sigue existiendo hoy. Claro. De una forma diferente. Más allá de eso, de que ustedes tomaron otro camino, si bien el amor irrumpe y eso no era compatible con lo que estaban viviendo, sí puede ser compatible lo que estaban viviendo con el amor, como lo están haciendo ahora. Porque ustedes no dejaron esas vocaciones de lado para tomar otros caminos, sino que continuaron con eso. Y ahora me van a contar de qué forma continuaron. Bueno, voy a usar una expresión de un amigo jesuita, Agustín Rivarola, donde en un momento hablando de historias semejantes, donde también se encontraban nuestras historias, él describía a personas que habían sido sacerdotes y que habían dejado de crecer el ministerio. Él decía, hombres que dejaron su vocación, pero su vocación no los dejó a ellos. Y realmente que eso resonó, resonó porque tiene algo. Y tal vez voy a usar esto, no es que uno deje una vocación, se va transformando la forma en que lo vive. Y sí hay momentos en que la etapa vital de cada persona demanda y requiere que uno ocupe más tiempo en algo. Esto podría ser simplemente, pensemos en algo tan simple, uno a lo mejor tiene un montón de amigos, de repente la persona se pone de novio o de novia, bueno, empieza a dedicar más atención a esa nueva realidad que está viviendo. Y lo otro lo deja un poco más de lado. Parece que se encapsula, pero si no se encapsulara un poco, no podría surgir eso nuevo. O la situación de un bebé que se va gestando. Bueno, la mujer está más tomada por esa situación porque vitalmente es eso. Creo que a nosotros, después de haber sido, cada uno ha tenido su proceso de vida célibe, el desafío de estar en conjunto, de ser una pareja, de conformar esa nueva unidad, naturalmente nos convocó a estar en conjunto y priorizar eso. Solo que con el tiempo, a cada uno de nosotros nos fueron surgiendo inquietudes o resonancias donde empezamos a responderlas. ¿Qué trabajo están haciendo? ¿Están viviendo en Punta del Este? ¿Por qué se mudan allá? ¿Y qué es lo que están haciendo actualmente? Bien. Antes de esa respuesta a lo que estaba diciendo Daniel, nosotros nos encapsulamos unos ocho años, más o menos, una vez que salimos y empezamos a vivir juntos, porque había tanto que aprender, tanto que desconocíamos. Desde estar, desde todo un mundo afectivo, que teníamos que ir descubriéndolo, bueno, la convivencia con otra persona, el tener dinero, el saber manejar el dinero, el tener un trabajo, tuvimos que estudiar carreras así como rápido. Entonces fueron ocho años donde todo un mundo lo tuvimos que aprender. Tuvimos un montón de ángeles que nos ayudaron en esta tierra, personas de buena voluntad, digamos, que nos fueron acercando muchísimas cosas y estamos muy agradecidos. Eso nos dejó como una plataforma. Estando después de esos ocho años, más o menos, Daniel conoce la Iglesia Anglicana. Claro. En el 2001, allá en febrero del 2001, es un momento en que había recuperado algunas prácticas de oración, de meditación, y volví a sentir, recuerdo el llamado, el decir, bueno, ¿dónde quedó todo eso que veníamos haciendo juntos? Y vuelvo a casi a esa oración primera de Michel Coix, solo que en clave de Jesús, ¿no? ¿Dónde quedó eso que veníamos trabajando juntos? Es como que dijera, bueno, ya te esperé, estás con todo esto, ¿cómo continuamos ahora con aquello otro? Con la canción de Luciano Pereira, ¿no? Sí. ¿A dónde se fue el sueño de cristal que imaginamos juntos, verdad? Y coincido justamente, yo estaba meditando y de fondo, en otro lugar, se escuchó esa canción y realmente la pude sentir como un llamado, de una invitación a algo más, a volver, a no perder esa construcción de ese vínculo de amor, ¿no? Con lo trascendente. Y no sabía por dónde encauzarlo, francamente, porque estaba feliz en mi vida de matrimonio y de familia, con lo que hacía, y tampoco era compatible tener una familia y volver a hacer, digamos, el sacerdocio. Y se fueron abriendo una serie de posibilidades. Una de ellas fue, para ser muy concreto, ¿no? Una de ellas fue, primero, descubrir que alguien que había recibido justo una dispensa en ese entonces de parte del Vaticano. La dispensa, en ese momento, le ponía muchas prohibiciones. Como que no podía continuar ensañando, no sé, o catequesis, o dando elementos de introducción religiosa. No podía ser ministro extraordinario de la Eucaristía. Bueno, había una serie de elementos que eran más bien como restrictivos. Yo dije, en ese tono no me interesa, digamos, algo así. Bueno, por un lado. Después hubo otro elemento que también sumó, y fue, a los pocos días, yo estaba queriendo organizar un viaje al Champaquí con gente de Buenos Aires, y me conecté con gente que había conocido en mi época de seminario, en Rosario. Y este buen amigo, ¿no?, de ese entonces, me hizo referencia a un sacerdote que apreciábamos en común, que había dejado de ejercer el ministerio. Y él me dice, yo en ese entonces conocí, conocí, lo vi cuando la que había sido después su mujer, andaba cerca de él, y yo vi cómo lo buscaba. Y yo digo, ¿vos qué pensás? ¿Que ella lo sacó? Y sí. Pero no podés pensar que él eligió irse. No, 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 me decía. No, no, ella lo sacó. Y esa contratación sociológica, que no es teológica, ¿no? Digo, esta es una mirada que está un poco generalizada en algunos ambientes, donde casi se diría, no, si es una buena mujer, no me iría a un sacerdote. ¿Sí? O como que es la mujer la que va y saca al sacerdote. Como si fuera un objeto o un pusilánime que cualquiera va y lo toma, ¿no? Yo siempre he pensado, bueno, si es tan fácil de llevar, lo bien que hizo esa persona que se lo llevó. Y si es un líder, como imaginan que es, bueno, ¿por qué no decir que eligió ese estilo de vida, no? Bueno, pero eso unido a la dispensa, además la contratación sociológica, y al mismo hecho ser, tener una familia con dos hijas pequeñas, digo, no sé si me interesa estar en un etos, ¿sí? Un entorno. Perdón. Te emocionás, Daniel, al recordar tu historia, pero realmente es eso que vos decís, a mí me resuena como que la gente no puede pensar. cuando el amor se presenta, ¿por qué lo tienen que dejar de lado? Te interrumpo porque quiero terminar ahí la idea. Que me duele, me duele por mí. Tranquilo. Me duele por ella. Y me duele por otros tantos. Exactamente. Me duele por otros tantos que están estigmatizados por algo que nada tiene que ver con la espiritualidad, ni, es más, ni con la religión, si se la entendiera bien, sino que, como vos mencionaste, responde más a las zonas oscuras de cada uno y que son proyectadas en los otros. Entonces, teniendo dos hijas, mujeres, no me interesaba estar en un entorno donde se estigmatizara a la madre, que era la imagen de mujer. Claro. Esa era mi percepción. Y un tercer elemento fue todo coincidentemente, o sea, todo se apareció sin planificarlo, un compañero de aquel entonces de donde yo era oriundo, me visitó y justo mencionó que había pasado por una iglesia anglicana, que había visto a un obispo. Entonces, me volvió como a conectar y después de ese encuentro donde yo no mencioné ni mi inquietud ni que había tenido un razonar de nada de eso, simplemente, cuando ya se retiró este buen compañero, Mercedes me ve lavando los platos. Estaba lavando los platos. Voy a decir la verdad, estaba lavando los platos. No soy ningún modelo de... Aquí estoy. Muy bien. Estaba lavando los platos como corresponde a todo buen hombre. Les he dejado domesticar y muy contento de ello. Y ella me dice te quedaste caliente con eso, ¿no? No le había dicho nada. Pero se dio cuenta que había quedado pensando. Eso fue un sábado. Al día... Llamé esa misma tarde y busqué donde podía haber una... En la guía. En ese entonces era guía, no era internet. Busqué en la guía donde podía encontrar un teléfono de la iglesia anglicana. Una persona, una buena mujer, me atendió, me dio la dirección, descubrí que había una a siete cuadras de donde yo vivía, donde vivíamos en ese entonces del grano R. Y al día siguiente, ese domingo, en marzo, estaba asistiendo, participando en una primera celebración en la parroquia anglicana. Recuerdo que entré para presentarme en la sacristía y fue muy breve el diálogo en ese entonces. Era en la parroquia San Salvador, ahí en Cramer, en la zona de Belgrano, ¿verdad? Y estaba el obispo de ese entonces, Gregorio Benables. y simplemente una presentación muy breve. Dije, bueno, soy Daniel Genovesi, estoy casado, tengo dos hijas, soy profesor universitario, trabajo como psicólogo. Hace ocho años fui ordenado sacerdote en la iglesia católica romana. ¿Hay alguna posibilidad de que conozca la iglesia anglicana? Bueno, así nomás fue la introducción. Me dijo, sí, bienvenido, empecé a participar y así comenzó el diálogo con lo que fue andar en la iglesia anglicana. Realmente, Daniel, me conmueve mucho tu historia porque a veces uno piensa que gente como usted es tan valiosa, que puede hacer tanto por el otro, que se la estigmatice en algún punto y que no se la deje desarrollar por algunas cosas que están escritas por los hombres, porque ni siquiera figuran en la Biblia. Pero bueno, a mí me gustaría saber qué trabajo están haciendo porque realmente vos has escrito muchos libros, Daniel, muy interesantes, algunos han podido ojear ahí un poquito, pero son trabajos muy profundos, pero a la vez están haciendo un trabajo muy, muy lindo que tiene que ver con el buen morir. Sí, mira, cuando nos vinimos a vivir a Uruguay, primero a Montevideo, vinimos porque Daniel es el obispo de la Iglesia Anglicana en Uruguay, ¿no? Entonces, estando en Montevideo, pensamos el movimiento hacia la costa viendo que no había casi nada aquí en Punta del Este y ahí pensamos y formamos un espacio que se llama Soul, que después fue mutando y lo convertimos en Soul Institute. Entonces, es un espacio donde buscamos tres cosas, ¿no? Como que las fuimos masticando durante mucho tiempo. Ofrecer, primero, basándonos en la palabra que dice te daré toda la tierra que puedas ver, ofrecer amplitud de conciencia, o sea, ir llevando nosotros mismos y acompañando a otros a abrir, ¿no? Abrir, porque toda la vida nuestra nos fue mostrando que había más y más y más, ¿no? Entonces, es como esto, te daré toda la tierra que puedas ver que está en el Antiguo Testamento, esa frase, y es como promesa, ¿no? de amplitud. la segunda es crear hombres de comunión, o sea, formarnos como hombres de comunión. Vemos que todo está tan dividido, ¿no? Bueno, hablando también en Argentina, ¿no? Con tantas cosas que parece que en la misma familia no pudiéramos tener opiniones diferentes, ¿no? Divididos nosotros mismos, divididos a nuestras familias, a nuestra sociedad, bueno, llevar a formarnos como hombres de comunión, ¿no? En este momento pensamos en la guerra de Ucrania y lo que estamos trabajando es, bueno, ser agentes de paz y de comunión en donde te encuentres, buscar lo que nos une, no lo que nos separa. Trabajando como en estas, en estos planos, el tercero es regresar a casa, regresar a casa. Vivimos fuera de nuestra alma, vivimos fuera de nuestro cuerpo incluso, ¿no? Nuestra cabeza anda por ahí, entonces es regresar a casa, regresar a lo que somos y también regresar a la casa grande, ¿no? Regresar a Dios. En estos tres aspectos de ahí desarrollamos programas o cosas como para ir llevando a esto. Uno de esos aspectos que tenemos o uno de esos programas es el buen morir, ¿no? Acompañar el buen morir. Tenemos incluso programas que la gente puede venir a casa a elaborar duelos, ¿no? De pérdidas o acompañar personas que están enfermas o que tienen dolores crónicos de mucho tiempo, ¿no? Que los van como haciendo morir a tantas cosas. Bueno, es todo un trabajo lindo, muy lindo, donde acompañamos. dentro de otro montón de programas que tenemos, ¿no? Realmente los tres planteos que haces, los tres proyectos esos que están trabajando son tan importantes para vivir bien, para tener calidad de vida, porque a veces vivimos, pero la vida nos pasa y lo ideal es disfrutar el presente, el aquí y ahora, el estar conectado con uno mismo. Si nosotros nos basamos que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, estamos con esa chispa divina que tenemos adentro, yo creo que eso es lo que hay que sacar y lo que vos decís de la división, de la comunión, común, unión, ¿no? Digo, que es tan importante y que lo debemos trabajar desde la familia misma, ¿no? Y después sí, ir replicándolo afuera, pero también ser ejemplo desde la familia, desde esto que, como vos decías, tu papá te escuchó, Daniel, ahí tuviste una comunión con tu papá porque tu papá no dijo no o te expulsó como en otros casos, sino que aceptó y si fracasabas te volví a aceptar. Yo digo que a veces los padres no estamos preparados para que nuestros hijos tengan otro pensamiento, así que me parece que esto de trabajar en comunidad, en unirnos, bueno, nosotros los argentinos lo estamos sufriendo muchísimo porque en las mismas familias pensar distinto divide. Ha dividido la política, por ejemplo, la cuestión sexual, de género, divide muchísimo en vez de acercarnos y, bueno, respetar al otro con su pensamiento. Así que me encantaría conocer mucho más de lo que están haciendo porque me parece tan valioso en los momentos muy, muy difíciles que estamos viviendo. Sí, incluso en esto de las familias tenemos programas, yo soy entrenadora de grupos para padres, entonces, también tenemos programas donde trabajamos sobre la crianza en grupos que a veces uno dice ay, me está pasando esto y cuando escuchás que a otro le está pasando no es que te alivias pero encontrás que no sos la mala madre que pensabas que eras, ¿no? O podés ir encontrando un camino, pero también estamos trabajando con parejas porque en base a nuestro propio camino es eso que siempre se decía contigo pan y cebolla, yo digo contigo pan y cebolla es una mentira, es contigo pan, cebolla y mucho trabajo. Porque si la pareja no trabaja, no habla, no proyecta, no va entendiendo que pasa por distintos ciclos no tiene un buen final, o sea, se van como rompiendo en el camino. Entonces, trabajamos muchísimo con familias, incluso en nuestra casa tenemos un altar de piedra que hace poco pusimos en el jardín y hace una semana una pareja también de 30 años renovó sus votos, como volviendo a intentar ya sabiendo todo lo que ha pasado uno dice bueno, vuelvo a intentar y eso significa trabajo. Trabajo y mucho amor porque a veces estamos acostumbrados a ver que ante el primer problema es preferible que se separen y cuando uno realmente ama de verdad y quiere salvar una familia y quiere salvar su amor se trabaja para que eso siga. Problemas hemos tenido todos en las parejas, crisis hemos tenido todos en las parejas, pero bueno, lo bueno es que si hay amor verdadero eso se pueda sostener, se pueda luchar por ese amor, ¿no? Me parece magnífico lo que están haciendo Daniel Bozzo, psicólogo, también, así que imagino que estarás trabajando bueno, sosteniendo esto también desde la base que no es solo lo religioso sino también de algunos psicólogos que nos han traído terapias que realmente como Ian o como así psicólogos que nos han enseñado a discernir, a poder ver, a poder abrir nuestra cabeza para ver otras cosas, ¿no? Sí, justamente en Solo Institute lo que buscamos es integrar diversas perspectivas como es la psicológica, la espiritual, la artística, desde la espiritualidad, desde los rasgos del cristianismo con rasgos celtas, ¿verdad? Pero en esto justamente es una mirada holística y abordamos las situaciones según la dimensión que sea más apropiada. También tanto Mercedes como yo continuamos con nuestra actividad terapéutica y no es irreconciliable, al contrario, es muy complementaria con lo que estamos haciendo en la labor pastoral. Son cambios diferentes y al mismo tiempo integrados. Y lo que mencionaba es también, obviamente, la parte del análisis y un guiano entre tantos otros los integramos y los llevamos adelante. Justamente con Soul Institute lo que estamos queriendo favorecer es este espacio para aquellos que están buscando. Para aquellos que están buscando y que tienen pedazos de un rompecabeza y saben que hay algo que se quiere armar. Pero no es que decimos vamos a estar con ustedes porque nosotros ya sabemos cómo se arma. No, simplemente tenemos otros pedazos del rompecabeza y nos encantaría estar trabajando juntos. O sea, no pretendemos decir cómo se arma ese rompecabeza, sí que lo estamos armando, que vamos en conjunto. Y por eso, para los que buscan, nos encanta seguir caminando y saber que no hay temas o situaciones prohibidas. O sea, la vida y la inquietud que tiene cada uno es el lugar que le toca, digamos, es la vocación por donde debe transitar. O sea, no partir de que es o no, sino partir estoy aquí y como bien mencionabas en un momento, desde ese aquí y ahora que es regalo de Dios y que es don, que es el mejor lugar, de ahí seguir avanzando y creando juntos. ¿Cuáles son las problemáticas más frecuentes a las que se enfrentan? Vínculos. Los vínculos es uno de los temas más fuertes. La falta de perdón es otra, son como repetitivas, ¿no? Las familias, sí, va sobre los vínculos la mayoría, porque es la pareja, la familia, después el desconocimiento de uno mismo, trabajamos mucho con desarrollo personal, no es que una pastilla no te puede solucionar, pero te lo va a solucionar un rato, tiene que estar acompañado de autoconocimiento. Antiguamente estaban los directores espirituales, ¿no? Como que siempre era, o incluso el médico de cabecera, ¿no? Que escuchaba y orientaba, hoy todas esas cosas se han perdido un poco, ¿no? Entonces, eso es una de las dificultades que más nos encontramos, la falta de conocimiento de uno mismo. ¿Qué es perdonar? ¿Qué es perdonar? Para mí, y como lo trabajamos, perdonar es tomar una decisión. Mirá, siempre tengo una metáfora que es, imagínate que tenés al lado tuyo un balde, y a lo largo de la vida vas metiendo cosas ahí. Suelo obtener una metáfora un poco más cruel, pero imagínate que vas tirando porquerías ahí, ¿no? Cosas que se van echando a perder, cosas que van dando olor, y la vas cargando con tu brazo, la vas cargando con tu mano a donde vayas. Siempre pienso que ese balde te ocupa mucha energía, porque la vas cargando, o sea, te queda una sola mano libre. Vas dando olor donde estés. Estás en una situación hermosa con nietos, con hijos, con amigos, con pareja, pero está ese balde dando olor. Bueno, para mí, perdonar es tomar la decisión de soltar ese balde. Decido soltarlo. A veces dicen, sí, pero es que no me puedo olvidar. Nadie está diciendo de que te olvides, de que no te olvides, ni siquiera de que lo sentís o no lo sentís. Es que decidas soltar ese balde para tener una vida más plena, más libre, sin olor, sin contaminar cualquier cosa que emprendas. Hermoso lo que decís, Mercedes. Realmente, a veces no sabemos perdonar. A veces decimos perdonamos, pero no sabemos lo que es el perdón verdaderamente, ¿no? porque esto que vos decís de soltar eso, pero a la vez quedarnos con que también podemos tener ese sentimiento de tristeza o de, bueno, que nos pasó algo que no nos gustó, pero perdonar con el corazón realmente nos hace libres, libres para poder usar las dos manos. A mí me gustaría, no sé, que ustedes me planteen algunos temas porque los escucho hablar y me quedaría horas, horas hablando con ustedes sobre estas cosas que nos hacen al buen vivir, ¿no? Porque así como ustedes están trabajando el buen morir, también hay una forma del buen vivir. Hoy, casualmente, antes de empezar esta grabación nos encontramos con un amigo que había perdido a su papá, muy viejito, ¿no? Y es como que la gente nos dice, bueno, pero tenía 90 años. Sí, pero era mi papá, era mi mamá. A ver, es una parte de nuestra vida que se nos va, más allá de que uno sienta la tristeza, poder elaborar el duelo de una forma sana, digamos, de que no nos afecte y que no estemos colgados, bueno, como ese balde, con un duelo, por ejemplo, ¿no? También los duelos pesan, pesan en la vida. Haciéndolo bien, uno puede llegar a vivir plenamente con el recuerdo de esa persona de la mejor manera. Justamente, alguno de los temas que también nos consultan podría ser la gestión de emociones, ¿sí? Y en esto de la gestión de emociones, lo que, en el caso que estás mencionando, es, uno, no negar que hay un dolor, no negar lo que se siente, ¿no? No es, no, ya está, bueno, ya se esperaba, como decía, no, bueno, ¿qué más podías pretender? No, no, a ver, está pasando, está transitando eso, ¿verdad? Hay una expresión de Atahualpa Yupanqui que dice, dicen que no son tristes las despedidas, dile a quien lo dijo que se despida. Claro. Claro, o sea, cuando uno transita eso, cuando uno va por lo que está pasando, bueno, tiene que recibir ese impacto emocional, transitarlo. Se habla de que entre año y medio o dos, ¿verdad? Hasta gestionar justamente los procesos de duelo. Y por otro lado, si bien hay que reconocerlo, también hay que cuidarse de que eso no nos ahogue, no nos inunde, ¿verdad? Entonces, es ir manteniendo el equilibrio, no perder la humanidad, y con esa expresión que usaba justamente con Solving Institute, ir ampliando conciencia, también ver que esa pérdida, porque realmente es invivencia como pérdida, es una transformación. También la enfermedad, ¿no? Cuando uno transita una enfermedad, estas que son bastante, que nos ponen en riesgo a la vida, la aceptación de la circunstancia que nos toca vivir, es muy importante para poder o salir adelante o aceptar que, bueno, la enfermedad está con nosotros y es parte de uno, ¿no? Sí, sobre todo, tomar, hay como varios niveles en estas conversaciones, ¿no? Porque la aceptación va a implicar darme cuenta de que esa enfermedad que me acompaña tiene un para qué, ¿no? O sea, algo me viene a enseñar, algo me está diciendo, algo está denunciando, de donde tengo un conflicto emocional, por ejemplo, ¿no? Siempre tiene un para qué. En la medida en que yo más me pelee con eso, más fuerza tomo, ¿no? A lo que resistes, persiste, ¿no? Entonces, cuanto más tengo la pelea con eso, más me voy a ir complicando. Entonces, el camino de la enfermedad es un camino de mucha sabiduría. Hay que saber, en esto del buen morir, uno también trabaja con la familia, ¿no? Vos dijiste dos frases recién con el duelo, uno dice, cuando muere una persona, dice, bueno, pero ya era viejito, ¿no? Eso es uno de los primeros errores que tenemos cuando acompañamos los duelos, que es no validar el sentimiento de la otra persona, ¿no? Siempre estamos, bueno, ya va a pasar, o era viejito, o es una estrellita en el cielo, o qué sé yo, tantas cosas que uno dice porque es tan difícil soportar la emoción del otro que decimos como paliativo, ¿no? Entonces, lo primero es si cualquier persona está acompañando a alguien con un duelo, incluso a sí mismo, es validate o validá lo que sentís. Sí duele, sí duele mucho, y duele por mucho tiempo. Mercedes, ¿qué le dirías a una persona que está atravesando una enfermedad terminal? ¿O que se enteró que tiene una enfermedad terminal? o, bueno, no sé si terminal, pero bueno, llamémosla por su nombre. Una enfermedad de largo tiempo, ¿no? Sí, o que realmente es una enfermedad grave que hay que atravesar distintos tratamientos que son bastante invasivos, dolorosos. ¿Qué le dirías a una persona que recién tiene ese diagnóstico en la mano? ¿Qué hacer con eso? Sí, bueno, primero la escucharía, ¿no? Creo que lo primero que le diría es te escucho, o sea, porque eso es lo más importante. A veces uno dice una enfermedad terminal porque tiene una muerte que viene enseguida, ¿no? Pero en realidad hay muchas muertes chiquititas antes de esa muerte, que es lo que las familias a veces no entienden o el grupo de amigos o la gente que lo rodea, ¿no? La muerte es en verdad empezás a perder habilidades, empezás a perder cosas sociales, empezás a perder tantas cosas, no sé, de pronto no podés manejar más, son pequeñas muertes que tenés antes que esa gran muerte y son las pequeñas que hay que elaborar. Entonces, trabajaría, primero escucharía y le recomiendo a cualquier persona que esté acompañando que escuche, que escuche hasta el final, no que interrumpa, que escuche hasta el final con amor, ¿no? Segundo, validar lo que la otra persona está sintiendo, siente todos los tipos de miedo, validarlos. Tercero, como encontrar el sistema de creencia, por eso siempre hay que escuchar primero, ¿cuál es el sistema de creencia de esa persona? Para poder acompañarlo y encontrar valor y sentido y significado dentro de su propio valor de creencia. no el mío, el de esa persona que encuentre los propios recursos para salir adelante. Y por último, lo que le diría es morimos, pero nuestro amor no muere. El amor incondicional que tenemos a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestros amigos, ese no muere, ese va a seguir estando presente. Hermoso lo que decís, Mercedes, realmente me conmueve estar charlando con ustedes, creo que me va a dar para hacer dos programas más, miren los que les digo, porque me gustaría charlar con Daniel por un lado, con sus posturas, con su psicología y con Mercedes por el otro, para poder extendernos un poquito más en estos temas que creo, porque ya no nos dan los tiempos, hay una frase remanida, pero la televisión es tirana, tenemos un tiempo, estamos llegando al final ya de este diálogo, pero yo creo que vale la pena retomar este diálogo que tan útil nos va a ser como sociedad, como familia, como seres humanos que somos, para poder vivir mejor. Yo les agradezco un montón, ha sido un placer conocerlos realmente y bueno, me van a dejar todos los datos de donde ustedes están trabajando, si hacen algunos trabajos a través de Zoom, porque a veces estamos lejos, no nos podemos desplazar, pero dan una charla, dan algún taller que los podamos tomar desde lejos, que va a ser un placer poder comunicarlo con la gente. Muchas gracias y gracias por interesarse en lo que estamos haciendo y en nuestras vidas. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, quedamos en contacto. Muchas gracias Silvia. Gracias Silvia. Gracias. Gracias.